¡Y qué pasaba en el día! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga All Stars y hoy vamos a terminar la primera edición de esta serie, de esta liga. Vamos a terminar hoy con la Liga Santander. Estamos ahora mismo en la segunda posición, a través de un punto de la Premier League y vamos a ver si conseguimos remontar ese punto que tenemos de distancia ahora mismo al Manchester United de la All Stars de la Premier League. Son ocho partidos los que nos quedan. Prácticamente la segunda vuelta entera, solo hemos tenido el primer partido de la segunda vuelta que ganamos 4-0 al Esparta de Moscú, uno de los rivales más débiles. Y a partir de aquí queda toda la segunda vuelta completa, con un partido decisivo contra el All Stars de la Manchester United, que además será fuera. Así que mucho ojo a ese partido que va a ser. Evidentemente decisivo, será ahí el 2 de octubre y nos quedarán dos partidos después de ese. Es decir, que puede que no nos juguemos nada en las dos últimas jornadas. No lo sé, espero que si nos estemos jugando algo. Espero de hecho que el Manchester United, que el All Stars de la Premier, pierda puntos en algún momento contra algún equipo. Vamos a ir viendo cada jornada. Y ojo, porque en esta primera puede perder puntos, porque se enfrenta al All Stars de la Liga. Tercer clasificado. Y creo que el equipo que le empató en la ida. Así que es clave que el All Stars de la Liga aparezca aquí y le quite puntos a la Premier. Bastante clave. ¿Lo conseguirán? No lo sé. En nuestro equipo ha vuelto a llegar el pique de la lesión. Y creo que no hay mucho más que comentar. Hemos partido contra el Ajax para comenzar el All Stars de la RRVC. Y sin más, vamos a por la primera victoria de esta Liga All Stars del episodio de hoy. Y ganamos. Ganamos 1-2. También lo hace la Premier. También lo hace la Premier. 1-2 gana también con ese gol de Sadio Mané. Y mal. 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 Bueno, 1-2 hemos ganado nosotros a Ajax. Ha ganado la Premier a la Liga. Ya veis que metemos distancia. Metemos 7 puntos ya con el tercero. Estamos claramente... Hay diferentes niveles, ¿no? Ya lo estáis viendo que hay diferentes niveles, ¿no? Está el nivel de la Premier y la Liga. Está el nivel de la Liga y la Serie A. La Bundesliga, no sé qué le pasa, sinceramente, pero está en caída libre. Y Piqué se ha vuelto a lesionar, tío. Si Piqué estaba perfectamente. De hecho, creo que lo he enseñado y estaba perfectamente. Bueno, pues se vuelve a lesionar Gerard Piqué. Pues nada, pues vuelve a jugar Rafael Varane como titular. Bueno, pues no se me ha sorprendido esto. Pues con Rafael Varane, sin Gerard Piqué, nos vamos a enfrentar a la Bundesliga en esta segunda jornada de hoy. La Premier contra la Serie A. O sea, es que estos son los partidos que tiene que pinchar, tío. Es que si vuelve a ganar ahora, o ganamos el enfrentamiento directo, o reina de la Serie A. Partido contra la Bundesliga. Se lo pierde Gerard Piqué por lesión. Y sin más, con Rafael Varane en el centro de la defensa. Nos enfrentamos al Bayern. Y voleamos al Bayern. Le hemos dicho a la Bundesliga 0-5. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Luka Modric, Leo Messi y un hat-trick de Luis Suárez. 0-5. Goleamos al All-Star de la Bundesliga. Que sigue quedando muy tocado. Muy tocado el equipo de la Bundesliga. A 5 ya de la Liga Argentina. Y la Premier ha ganado. La Premier ha vuelto a ganar por 1-2. Joder, tío. Vaya... Vaya tela. Vaya tela, tío. Podrías dejaros puntos. No sé. No empate. Tampoco estoy pidiendo nada del otro mundo. Eh, bueno, por cierto. Antes de seguir. Hay mucha gente diciéndome que por qué he cogido el Madrid. Eh, no he cogido el Madrid. He cogido el All-Stars de la Liga Santander. Pero si el All-Stars de la Liga Santander lo representa al Madrid, pues tendré que coger al Madrid. Pero he cogido el All-Stars de la Liga Santander. No he cogido al Madrid como equipo. Esto no es un modo de carrera con el Madrid. Que hay mucha gente diciéndome que por qué he cogido el Madrid si ya tengo una serie con el Madrid. Es que no he cogido el Madrid. Es que he cogido el All-Stars de la Liga. Pero es que el equipo que representa a la Liga es el Madrid. Si hubiese sido el Barça, pues habría cogido el Barça. Pero es que no es el Barça. Es el Madrid. Pero no es un modo de carrera con el Madrid. No es otra serie con el Madrid. Eh, hay algunos que... Que os cuesta un poco entender las cosas, eh. Os cuesta un poco entender las cosas algunos, eh. Eh, creo que no es tan difícil de comprender. Eh, y hay algunos que no entendíais por qué estaba el Saint-Étienne tampoco. Vamos a ver, el Saint-Étienne es el representante de la Liga Francesa. Porque es el equipo que más veces ha ganado la Liga Francesa. Eh, igual que el Inter... Bueno, el Inter no sé qué más veces ha ganado la Serie A. Eh, qué más veces ha ganado la Serie A es la Juve. Pero como la Juve no está licenciada, ha cogido al Inter. Pero en la Liga Francesa, el equipo que históricamente ha ganado más ligas, es el Saint-Étienne. No es el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain está lejos. De hecho, no sé si es el tercero o el cuarto en el ranking histórico. Pero, eh, por eso que no he cogido el Paris Saint-Germain. Eh, aclarado todo esto, que lo aclaro ahora. Porque es cuando ya he subido el primer episodio. No podía aclararlo en el segundo. Porque cuando grabé el segundo, todavía no había subido el primero. Aclarado esto, vamos a continuar. Vamos a por otra jornada más. Esta vez nos toca contra la Serie A. Partido que va a ser duro. Eh, y la Premier va a sumar tres seguro contra la Liga Noz. Ya me dirás. Eh, Piqué, ¿qué pasa? Es que, no sé, como tampoco hay mensajes aquí. No sé cuánto tiempo está la lesión. Esto es un poco raro, tío. Esto de que no haya... Que una bandeja de entrada contra un mensaje, es un calendario. Me parece un poco raro. A ver en las noticias si pone algo de la lesión de Piqué. No. Real Madrid ha continuado su carrera por el título. Bueno, hacemos lo que podemos. Porque United no... No se deja a punto. Vamos contra el All-Stams de la Serie A. Vamos contra el Inter de Milán. En este tercer partido del día de hoy. Y contra Cristiano. Cristiano contra la Liga Santander. Real Madrid-Inter. 3-0, claro que sí. Con Edo de Gonzázar. Y con Luis Suárez, con un doblete. Ganamos el partido. Sumamos otros 3 puntos más y seguimos... Seguimos cerca de United. No sé... Si habrá ganado, supongo que sí. Tenía un partido contra la Liga. No, es lo más normal que haya ganado. Gana la Liga. Gana la DBC. Gana la Bundesliga. Que no hay enfrentamiento directo contra la Liga Argentina. Ya veis que golea. Uno o cuatro. Pero... En el enfrentamiento directo superior a la Liga Argentina, evidentemente. Pero... No sé, no lo demuestra. El United... El United... Acaba de empatar contra la Liga. No, sí somos primeros. Vale. Lo tenemos ahí, eh. Lo tenemos ahí para ganarlo, eh. Cinco partidos nos quedan. Si ganamos los cinco, somos campeones. La verdad es que estamos en la misma situación que antes. Porque si ganábamos el partido directo de United, también ganamos campeones. Pero ahora, en ese partido contra la United, nos podemos permitir un empate. Antes no podíamos. Ahora nos podemos permitir un empate contra el United, contra el Premier. En ese enfrentamiento directo que nos queda. Vale, antes de llegar a ese enfrentamiento directo, tenemos un partido contra el Racing. ¿Cómo está el equipo? Uf, el equipo está para jugar con los suplentes, claramente. Casemiro ha lesionado. ¿Cuánto tiempo? Es que esto de no saber nada, tío. Se lesionan Casemiro, pero no tengo una noticia. No tengo nada que me diga. Oye, pues ha lesionado este tiempo. Robertson está las cinco semanas afuera. De Casemiro no me dice absolutamente nada. Hemos ganado 12 partidos seguidos desde ahí. Llevamos 13 y hemos ganado 12 seguidos. Perdimos el primero. Y a partir de ahí han sido todo victorias. Voy a ir con los suplentes contra el Racing. A ver, Racing es... No es el peor equipo. Pero sí es uno de los peores. Ahora mismo está el equipo clasificado. No es de los top. No es de los equipos top. Y yo creo que con los suplentes deberíamos poder ganar a Racing. Ganar a los All Stars de la Superliga Argentina. Y nos vamos a por ello. 0-4, claro que sí. Largo que ganamos. Y Luis Suárez, que está en modo killer total. Doblete de Marcelo. Un gol de Ben Hazard. Y otro de Luis Suárez. La Premier gana. Golea al Esparta de Moscú. Nosotros goleamos a la Superliga Argentina. Y continuamos una jornada más. En esa primera posición. Vamos a ver Casemiro. ¿Casemiro qué? Casemiro lesionado. Y Kroos sigue sancionado. Pero ¿cuántos partidos de sanción le han caído a Kroos? ¿Qué? 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 ¿Le han caído dos partidos de sanción a Kroos? ¿Qué ha hecho Kroos? No entiendo nada, eh. Casemiro está lesionado de no sé cuánto tiempo. Kroos. Tendría que haber cumplido sanción antes. Y sigue sancionado. ¿Y qué? No está al 100%. No lo voy a poner. Voy a dejar a Varane. ¿Vale? Vamos a poner a Busquetsi aparejo en el medio. Voy a dejar a Varane. Y nos enfrentamos a... ¿A quién nos enfrentamos? Es que no sé. Ya me estoy perdiendo. Nos enfrentamos a... A la Superliga Turca. Al Galatasaray. Que no es su último clasificado. Pero casi. Y hay partido después contra la Previa. Vale. Pues partido contra... La Superliga Turca. Con tres suplentes. Tenemos que meter a... Ese es que Busquetsi, a Dani Parejo y a Rafael Varane por... Por lesiones, sanciones. Pero fin. Los mínimos cambios que tenemos que hacer. Y es un partido que no podemos fallar. Ni mucho menos. No podíamos fallar. No hemos fallado, pero... No hemos fallado, pero... Pero, ojo. Ojo. Porque ha sido un 1-0, eh. Ajustadísimo. Ajustadísimo. Pero sumamos una victoria. Sumamos tres puntos. Y Unite la premia también ha ganado. Y seguirá una jornada más a un punto. Vamos a ver por aquí. Máximo goleador ahora mismo es Messi. Ocho goles. Vale. Simplemente quería... Echar un ojo. Eh... Nos jugamos la Liga. Vale, chicos. Nos jugamos la Liga. Casemiro no juega. Kroos ya ha cumplido sanción, parece. Y que puede volver al centro de la defensa. Y solo se lo pierde el partido de Casemiro por lesión. Que no sé cuándo tiempo le está de lesión ni nada, pero... Se lo pierde el partido de Casemiro. Bien. Pues con todo esto visto... Hay partida contra Manchester United y es el partido que decide la Liga. Si ganamos... Prácticamente seremos campeones. Si empatamos... Tendrá muy buena pinta. Y si perdemos... Prácticamente hemos perdido la Liga. Ganar significa ganar la Liga. Perder significa perder la Liga. Y empatar... Lo dejaría bien... Pero habría que ganar esos dos últimos partidos. Veamos lo que dice la prensa. Ahora nunca Real Madrid tiene la oportunidad de derrotar a Manchester United en un partido que podía decidir quién es el campeón de la Mi Torneo. Los índoles de Real Madrid aún tienen esperanzas de desllevarse el título. Pero son conscientes de que no hay margen de error. Y que una derrota pondría a Manchester United de la cabeza de la clasificación. Pues exactamente lo que yo acabo de decir. Que necesitamos ganar. Necesitamos ganar. Los aficionados de Real Madrid esperan que hoy su equipo sepan plantar cara a sus rivales. Después de entregar una fácil victoria por 12 a la Manchester United en el encuentro que ya enfrentó a ambos equipos este año. Pues sí. Muchas noticias, ¿eh? Muchas noticias de esto. Y es normal porque al final es el partido que decide la Liga. Mirad. Los nominados al jugador del mes están Suárez. Suárez, Harry Kane, Cristiano y Mané. Dos jugadores de United. No me extraña. Pues... Y eso que Kane tampoco lleva tantos goles, ¿no? Siete goles en quince partidos. Bueno. No lleva tantos goles Harry Kane, pero... Pero entiendo que está jugando bien para estar nominado. Bueno, ese es uno de tonterías. Es el partido de defensivo. Es la Premier contra la Liga. Es el partido que decide una Liga. All Stars. La primera edición de esta Liga All Stars. Hay una liga que sale con De Gea en portería. Con Ricardo Pereira. Van Dijk, Alderbeer, El Diñe. Kanté, Kevin De Bruyne. Bruno Fernández. Arriba, Salah, Harry Kane y Sadio Mané. Queda afuera, por ejemplo, Alexander Arnold. Queda afuera Emery Laporte. Queda afuera... Raheem Sterling. Sterling o Mané. Creo que Mané es mejor que este equipo. Queda afuera Alisson, por ejemplo. También. Bueno. En nuestro equipo queda afuera solo Casemiro. Por esa lesión. Entra Sergio Busquets. Y con esto... ¡Vamos contra el United! Y empatamos. ¿El empate? No está ni tan mal. El empate no está ni tan mal. Empatamos contra la Premier. Y ahora mismo... Estamos a dos partidos... De ganar... La primera edición de la Liga All Stars. Analizamos la situación. Dos partidos. Líganos... Y Liga A. Líganos... Y Liga A. Son los dos partidos que nos quedan. A la Premier hay que dar... Superliga Turca. Y Bundesliga. Pero bueno. Bundesliga ya hemos visto que... Mucho nombre, pero... Poca cosa después, ¿eh? Parece que ha remontado un poco. Estaba por debajo de Racing y ahora está a cinco por encima. Ha remontado un poco. Que... Bueno. Ha hecho lo normal, ¿no? Lo que tenía que hacer. Pero así está todavía ahí en... En una posición... Floja, ¿no? A cinco puntos de la Liga. Están... A siete de la Serie A. Está lejos. A nosotros nos quedan dos partidos. Líganos. Líganos. Y la Lígan en la última jornada. Ese va a ser el partido clave. Este de la Líganos... Se tiene que ganar. Este de la Líganos... No se puede fallar, equipo. Estamos a dos partidos... De llevarnos a esta Liga de All Stars. No podemos fallar ahora. Real Madrid-Benfica... 4-0. Goleamos... A Benfica. Goleamos a la Líganos. Con Luka Modric. Con Antoine Griezmann. Con un dolete de Eden Hazard. Lo tenemos ahí. Última jornada. Contra el San Etienne. All Stars de la Liga. Con un Kylian Mbappé que ha marcado 14 goles en 17 partidos. 14 goles en 17 partidos. Ojo. Ojo. La Premier hemos dicho que se enfrentaba a la Bundesliga. Que ha ganado su última jornada. ¿A quién? A la LVC. Y que ha ganado 5-1 a Galatasaray. A la Superliga Turca, a la Premier League. Lo tenemos ahí, ¿eh? Lo tenemos ahí. Somos el equipo que menos goles ha encajado junto con la Premier. 10. Somos el equipo que más goles ha marcado. 46. Somos el equipo que más partidos ha ganado. Aunque no nos mantenemos invictos. Ojo que el United puede perder la Liga estando invicto. El United puede perder la Liga estando invicto. Tendría gracia, ¿eh? Tendría gracia que perdiese la Liga estando invicto. Pero la puede perder. De hecho es que no depende de ellos. Depende de nosotros. Si nosotros ganamos al San Etienne, somos campeones. Vale, San Etienne. Pues viene de ganar a la Liga Argentina. Viene de empatar contra la Liga. No, hostio. Viene de empatar contra la Liga. No podemos fallar. ¿Casemiro estás? No. Casemiro no lo está. Pues sin Casemiro. Con este once. Con Oblak. Carvajal. Gerard Piqué. Sergio Ramos. Jordi Alba. Sergio Busquets. Luka Modric. Toni Kroos. Arriba. Lionel Messi. Eden Hazard. Y Luis Suárez. Con este once. Con el All Stars de la Liga Santander. Vamos a enfrentar a Liga en la última jornada de esta Liga All Stars. El partido que decide la Liga si somos campeones o no. San Etienne de Madrid. Vamos a por ello. Y ganamos. Pero bueno. Somos campeones de la primera Liga All Stars. Joder. Claro que sí. Y además el Junete había empatado con el Bayern. Claro. Joder, tío. Así sí, tío. Así sí. Pues somos campeones. Somos campeones. Ahora que. ¿Me vas a echar del torneo? Déjame ver cositas, ¿no? Antes de echarme del torneo. Bueno, somos campeones. Somos campeones, ¿vale? Un torneo muy corto. Una serie muy corta. Tres episodios. Tres episodios y. Y porque el primero fue un poco de introducción. Pero son 18 partidos. Es que no hay más, ¿vale? Que por cierto. Estuve viendo el primer episodio y decía yo todo el rato que eran 20 partidos. No, no son 20 partidos. Son 18. Son 18 partidos. Y son los 18 partidos que acabamos de ver. Hemos ganado 17. Hemos empatado uno con el All Stars de la Liga Santander. Ahora bien. ¿Qué viene ahora? Pues ha sido una serie muy corta. Y como el 6.000 se me ha quedado muy corto esto. Yo creo que vamos a seguir. Y el próximo episodio de esta serie que tocaría el miércoles. Y no me llego con el próximo miércoles. Lo que tendremos será una segunda edición de esta Liga de All Stars. De bando, pues, otro de los equipos. El de la Premier. El de la Serie A. O cualquier otro. Y después podríamos comparar la clasificación que yo consiga con otro equipo. Con la clasificación que ese equipo ha conseguido en esta liga. Por ejemplo, cogemos a United y hacemos 50 puntos. Y lo comparamos con los 46 que hemos conseguido hacer. O que ha conseguido hacer el Manchester United en esta liga. O coger al Inter. Hacer 47 puntos y compararlo con los 38 que han conseguido sumar aquí. Algo así yo creo que podría estar muy interesante. Y hombre, lo suyo es coger un equipo con el que aspiremos a ganar. Y cojo a Racing, pues, aspiro a mitad de tabla. No aspiro más, ¿no? Y sería una serie de perder muchos partidos, ¿no? Entonces, os doy en comentarios a ver qué me sugerís. Seguramente con la Premier o con la Serie A, tío. Es que la Serie A tiene un equipo en la Serie A. Y aquí veo que ha quedado bastante abajo. 38 puntos solo. Pero la Serie A puede sumar más, ¿eh? No sé, ya veréis si lo hago con la Serie A, si lo hago con la Premier. Ya veremos. Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido esta... Liga All-Stars, donde vemos que la Superliga Turca no ha conseguido ganar ni un solo partido. La Superliga Turca no ha ganado ni un solo partido. Mal. Mal, evidentemente. Ha sumado 5 empates. Uno de ellos en la primera jornada. Lo vemos ahí contra la Bundesliga. Pero bastante mal la Superliga Turca, que ha sumado 10 goles en 18 partidos. Y ha encajado 38. En Esparta de Moscú, la Liga Rusa. Tampoco se ha quedado atrás. Solo ha sumado una victoria por las mismas 13 derrotas de la Liga Turca. Contando 4 empates. Mismos goles a favor, 10. Pero ha encajado más, incluso. 44. Aún así, suma 2 puntos más por esa victoria. La LVC ha sumado 3 victorias. 4 empates. 17 goles a favor, ni siquiera llega a gol por partido, de media. Y ha encajado 37, más de 2 por partido. 13 puntos suma la LVC. Al igual que la Liga Nox, que también suma... No suma 3 victorias y 4 empates, sino que suma 2 victorias. Una victoria menos. Pero suma 7 empates. 15 goles a favor, menos que la LVC. No llega al gol por partido. Pero sí que ha encajado menos goles. 30 no llega a 2 goles en contra por partido. Claro que sigue siendo... Sigue siendo una brutalidad. 13 puntos también ha sumado la Liga Nox. La LVC Argentina, la vemos ahí. Ha sumado 20 puntos con 6 victorias. Ya bastantes más que las anteriores. 2 empates y 10 derrotas. Se ha marcado 19 goles. Más de 1 por partido. Algo es algo. Y ha encajado 33 goles. Casi 2 por partido. 29 puntos para el Bayern de Múnich. El primer equipo de las 5 Grandes Ligas. Y ha quedado en quita posición. La verdad, yo esperaba que quedase un poco más arriba. Yo creo que... Yo creo que está ahí ahí con el San Etienne. Con la Liga Nox, la Bundesliga. Yo creo que incluso la Bundesliga un poco mejor que la Liga. Se me ha quedado corto el rendimiento de la Bundesliga. Que bueno, ha remontado en la parte final. Porque ha estado durante mucho tiempo en sexta posición. Por detrás de la Lazi. Pero bueno, acaba sumando 9 victorias. 2 empates y 7 derrotas. 26 goles a favor. No muchos. Y 22 goles en contra. Así que ha encajado más de 1 gol por partido. Pero bastante menos comparado con los equipos de abajo. Es que veis, hay una clara diferencia entre los 5 primeros y los 5 de abajo. Hay 9 puntos de diferencia entre 5 y 6. Pero ya no solo eso. Si no, fijaos en los goles a favor. Más de 1 por partido. Goles en contra. Prácticamente 1 por partido. Cuando los de abajo tienen 2. Ahí está la diferencia clara. Es que pasa de una diferencia de goles de menos 14 Racing a 4 el Bayern. Son 18 de diferencia ahí. Ahí se nota el salto, ¿no? Entre los 5 primeros y el resto. Me he salido sin querer. Bueno, Sanctiño. Ya ha acabado en cuarta posición. Y es uno de los equipos que me ha ayudado a ganar la Liga. Porque United... Bueno, al final. Hemos ganado el enfrentamiento... Bueno, no. Hemos empatado el enfrentamiento directo contra United. Hemos ganado la Liga. Gracias a que Sanctiño, por ejemplo, le ha sacado un empate a la premia. Y bueno, pues eso. Se agradece. 10 victorias, 3 empates y 5 derrotas. 35 goles a favor. Prácticamente 2 por partido. Y goles en contra. Menos de 1 por partido. Ya veis que ahí se nota ya la diferencia claramente. Es que incluso se nota la diferencia de 6 al 5. Pero de 5 al 4 también hay diferencia. Hay prácticamente 10 goles a favor de diferencia. Y bueno, 6 en contra en este caso. La diferencia de goles general. Tiene un 15 más que tiene Sanctiño que la Bundesliga. Y en cuanto a puntos estamos con son tantos. Son 4 puntos de ventaja. El Inter ha acabado con 38. 5 más que la Liga. 12 victorias, 2 empates, 4 derrotas. 37 goles a favor. 2 por partido. Y 17 goles en contra. Menos de 1 por partido. Y la Premier, que bueno, que ha acabado en segunda posición. No ha perdido ningún partido. Pero no ha ganado la Liga. Ha empatado 4 partidos. Uno contra los otros. Contra la Liga. Ha empatado ya en esta última jornada. Donde daba un poco igual. Porque si yo ganaba nada, era campeón. Ha empatado contra la Bundesliga. Y el otro empate no recuerdo contra quién ha sido. Pero será él. A ver, ha sido por aquí, ¿no? Contra la Liga. No os había sido. Creo, ¿no? Había empatado contra la Liga. No os puede ser. Bueno, pues parece que no lo voy a encontrar. Ha sido en agosto. Ha empatado contra la Liga. No os, ¿no? No lo ha encontrado. Ha empatado contra la Liga no. Seguro. Pues esto, 42 goles a favor para la Premier. 11 goles en contra. El segundo mejor equipo, sin duda. De lejos de esta liga. Con 8 puntos de ventaja frente al Inter de Milán. Había una clara diferencia entre el primero y el segundo y el resto. Y por último, hemos acabado nosotros con 16 victorias en estos 18 partidos. Un empate contra la Premier League. Una derrota contra la Premier League. No hemos conseguido nada en la Premier. Eso sí. No hemos conseguido nada en la Premier League. Lo que demuestra que no éramos el mejor equipo. Si hubiésemos sido el mejor equipo, al menos uno de los dos partidos lo habríamos ganado. Pero hemos perdido uno y hemos empatado el otro. Así que, para los que decíais que no tenía gracia, pues oye. Pues viendo esto, esto a mí me da a entender que la Premier es el mejor equipo que nuestro. La Premier no ha perdido ningún partido. Y no hemos podido ganarle en enfrentamiento directo a ninguno de los dos. Así que, ahí queda eso. 47 goles a favor, 10 en contra, 37 de diferencia. Y sin duda, pues hemos sido el mejor equipo de la competición. Aquí podemos ver un poco los datos de los jugadores. Nuestro máximo goleador ha sido Messi, que ha marcado 9 goles en 15 partidos. Pepe Chichas ha sido Cristiano, 18 en 18. Brutal. Mbappé también muy bien, con 14 en 18. Mane y Kane, 12 y 11. Lewandowski, 10. Nosotros hemos hecho algunas rotaciones, cosa que veis que algunos equipos no han hecho. Y bueno, ahí queda eso. En asistencias, Modric y Kroos, los que más de nuestro equipo, con 5 y 4. Nibana ha sido los que más de la competición, con 7. Cristiano, el segundo, con 6. Cristiano, 18 goles, 6 asistencias. Brutal lo de Cristiano. Ha tirado de la Serie A completamente. En baterías y batidas, el que más es Oblak. Oblak, con 8 en 15 partidos. Y Tercegen, 2 en 3. Es decir, hemos tenido 10 porterías sin batidas en estos 18 partidos. En tarjetas, serán el que más. No me extraña. El que más es nuestro equipo. Y solo con una menos, que Matuidi o el Neni. Y en tarjetas rojas, pues una Toni Kroos. Una Toni Kroos, que no sé. La han sacado roja y la han sancionado en dos partidos. No sé qué habrá hecho. En fin, yo creo que con esto podemos dejar este episodio. Podemos dejar esta primera edición de la Liga de los Stars. Y lo dicho, seguramente vamos a tener al menos una segunda edición. No sé si una tercera o una cuarta, pero al menos una segunda edición tendremos. Es posible con la Premier. Y bueno, sin más. Espero que os haya gustado este episodio. A ver si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.